Bueno, don Álvaro, vaya gira que te estás marcando, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, estás siendo muy bonita y muy a tope, estamos en todos lados. Bueno, Valencia es uno de los recuerdos en los que te acompañamos. ¿Cómo es volver a sentir el abrazo del público con la normalidad? Es decir, un disco pleno de magia con la normalidad del día a día. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy loco, porque además yo tengo un recuerdo muy reciente de Valencia, en el que todavía estábamos sentados con mascarilla, y ha sido como, no sé, una inyección de vitalidad, de alegría, de energía. Yo creo que hacía falta tanto, sé que le hacía falta a la gente y que nos hacía falta a nosotros, ¿no? El hecho de poder tocarlos, el poder estar con ellos, ha sido muy mágico y yo estoy encantado, ¿no? Y no quiero que se acaben los bolos. Oye, me estoy dando cuenta que es la primera vez que estabas haciendo una entrevista sin un zoom de por medio. Te lo iba a decir, te lo iba a decir, te lo iba a decir. Es la primera vez que nos vemos en persona, después de las conversaciones y las entrevistas tan profundas e interesantes que hemos tenido. Oye, ¿y cómo ha sido recibir, Álvaro, el abrazo del público de un disco que tenías tantas ganas por mostrar, tantas ganas de enseñar y tantas ganas de cantar? Pues, yo creo que ha superado un poco las expectativas que teníamos todos. Y ha sido muy bonito porque después, cuando me he ido encontrando a la gente en los conciertos, en también mensajes que he recibido de ellos, ha sido todo muy bonito porque he sentido como diferentes opiniones, diferentes maneras de interpretar las canciones, de tenerlas en cuenta, de sentirlas, y eso es increíble, ¿no? Bueno, oye, tú perteneces a un sello muy especial que hace poquitos días, Warner, estrenaba La Madre de Todas las Casas. ¿Cómo es para un artista que tengas tu sitio en Madrid y que puedas grabar con las mejores tecnologías? ¿Os va a cambiar también un poquito la manera de la creación de la producción musical? ¿A ti qué te gustaba también trastear con la producción? Bueno, de hecho, hemos empezado ya también a grabar demos. ¿A ti incluso? Sí, yo he cogido a Rafa, mi guitarrista, que solemos currar mucho juntos también. Y hemos empezado a experimentar y, no sé, al final, el tiempo que pasábamos en casa componiendo y haciendo cositas, pues lo estamos invirtiendo ahora mismo en los estudios de allí, que son una maravilla, y estamos encantados, ¿no? Bueno, ¿en esta gira te vas a llevar algún amigo o amiga encima de un escenario? Bueno, lo hice al principio de la gira y yo creo que se repetirá en más ocasiones durante este año, ya no solo en conciertos míos, sino también en festivales. ¿Madrid te recibe con el lleno de este teatro hasta arriba? ¿Cómo esperas al público? Estigo gustando que canten tus canciones, ¿no? Hombre, a eso siempre le gusta a uno. Eso es un privilegio y eso es un regalo que nos da la vida al elegir esta profesión. Y yo creo que por eso al final le cogemos tanto el gusto, ¿no?, a compartir tiempo con la gente. Pues, no sé, yo espero que la gente se lo pase muy bien, que disfrute de todos los compañeros que también vienen hoy a cantar, de las canciones como las vamos a hacer nosotros en una versión acústica, más cerca de cómo fueron compuestas, que normalmente mostramos, que yo creo que eso siempre también se agradece, ¿no? Y, bueno, eso espero que pasen un rato muy bueno, que disfruten el día y, nada, que nos sigamos viendo. Tú hablas del placer y la magia de tu profesión, también la mía de hablar gente con tanto talento como tu amigo. Disfrútalo, que esta noche también es tuya. Gracias. Gracias. Gracias.